Ya no, agraden las fiestas en el Ipacasa voy Démelo amor, yo ya me despierto solo Para repetirlo todo otra vez Oh, te ando buscando una razón Yo llegué hasta aquí, tanta gente y no puedo oír que mal Llegué a las diez y son las cuatro otra vez No aguanto en este club, mucha gente me jodió Nadie viene por amor y a nadie le importa más Tengo tanta ansiedad, tú eres una ex para mí Y ya, ansiedad social, el aire ya no va a salir No aguanto en este club, mucha gente me jodió Nadie viene por amor y a nadie le importa más Alcohol, eres una ex para mí El aire no va a salir Traté de alejarme pero tú me sigues arrastrando Eres lo único que ahora a mí me gusta ya Supongo que puedo hacer un viaje más Una noche más Una razón Yo llegué hasta aquí, tanta gente y no puedo oír que mal Llegué a las diez y son las cuatro otra vez No aguanto en este club, mucha gente me jodió Nadie viene por amor y a nadie le importa más Tengo tanta ansiedad, tú eres una ex para mí Y ya, ansiedad social, el aire ya no va a salir No aguanto en este club, mucha gente me jodió Nadie viene por amor y a nadie le importa más Alcohol, eres una ex para mí El aire no va a salir Alcohol, eres una ex para mí El aire no va a salir El aire no va a salir No aguanto en este club, mucha gente me jodió No aguanto en este club, mucha gente me jodió Gracias.